El lugar no puede funcionar como escuela porque no está habilitado para hacerlo de esa forma. Por consiguiente, técnicamente, más allá de la sensación que puedan tener los padres, un muchachito que esté en ese lugar no está escolarizado. ¿Esto significa que los padres deberán buscar, bueno, de momento, otro establecimiento para sus hijos? Nosotros estamos, naturalmente, en condiciones de garantizar vacantes para todos los niños que decidan retornar, porque técnicamente es eso, al sistema escolar. Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que sucede es que, si bien no nos consta oficialmente, porque no hay ninguna información oficial en este sentido, uno pasa por el lugar y ve padres y muchachitos ingresando, etc. Es decir, es bastante probable, aunque no sea una certeza para nosotros, que en el transcurso de este año, de lo que va a estos meses, el 2016, estén allí existiendo pibes. Por consiguiente, es importante que los padres sepan que hasta tanto no se cumplimenta el trámite y no esté incorporada como educación oficial, no tiene ninguna validez lo que está sucediendo allí en términos estrictamente administrativos. En el Ministerio de Educación obran dos expedientes en relación con esta cuestión. Uno es el expediente que se sigue, que se tramita a partir de esta repartición, que es la Dirección de Educación Privada, para la incorporación al sistema. Eso comienza en el 2014. Y en paralelo hay otro expediente que está también en circulación, que tiene que ver con la detección de que comienzan a funcionar como escuela. Hecho que se produce en realidad de forma fortuita, porque aparecen aquí docentes que quieren inscribirse para trabajar allí, desconociendo que no es el mecanismo. Pero bueno, eso nos da una alerta. Una serie de padres que habían egresado de sexto grado y que tienen pases, que en realidad naturalmente constituye un documento que no es tal, es un documento falso. Y por otra parte, gente de infraestructura de esta repartición del Ministerio, haciendo una de las revisiones que cada tanto se hacen para ver los avances en el estado del edificio, detectan la presencia de pibes. De hecho, dicen algo así como que tal y cual cosa no se pudo hacer, porque había niños en el lugar. Por supuesto que no nos consta que estará haciendo esos niños allí, pero ante la sospecha de que en realidad estuviesen supuestamente cursando algún año escolar, tenemos que advertir que eso no está funcionando en realidad en forma habilitada como escuela.